Dios mío, pero mira, con piedras adentro estos quesos, hay que ver Dios santo, estás viendo Omar, ustedes tienen que ver a ver quién le compran este queso, si Omar, tienen que la próxima vez ver, porque hay que denunciarlo, porque esto es un ladronismo que están haciendo, metiéndole una piedra gigante, mira, adentro del queso, todos están así, pero recuerden a quién le compraron ese queso, no van a acordarse de tanta gente, este es en guayabal, naguara, pero mira, tremenda piedra que tiene dentro del queso en el medio, mira la otra, mira ese, naguara, ven Armando para que vean, no, pero son varias, este es una sola persona que lo está haciendo, este es una sola persona que lo está haciendo, naguara, mira este otro, vaya a comer, ay Dios mío, estás viendo, bicho muchacho, esto, no, esto es que tienen que, tienen que buscar la manera de quién es, naguara, pesen todas esas piedras, a ver cuánto hay, déjala para pesarlas, y este también, ay Dios mío, ese es el mismo que hace eso, ese es una sola persona, ese es el mismo quesito, no te di algo y lo todito lo tenías, naguara, pero porque este no, bueno, cuando vuelvan a comprar, tienen que revisar a quién le compraron ese queso, ya sabemos por el peso, claro, por el peso, no le compren más a esa gente, y decirle, y decirle que otro más, tremenda piedra, pésalo, donde está el peso, naguara, pero si los pican todos, no, ese no tiene, pero esto, y este, y este no es de ese mismo, no, bueno, esto es porque ese, naguara, bueno, pero, pero,